Bueno Garbi ¿Como estas? Buenas noches haciendo las fotos y el video de rigor para Primate, acortando un poquito lo que va a ser el inicio del Estival y me imagino con toda la gana ¿no? Maxi buenas noches y bueno si la verdad que con unas ganas de venir y probar todos los cambios que hemos hecho que la verdad que son muchos y bueno tratar de todo el esfuerzo que le estamos metiendo que funcione ¿no? ¿Que se puede contar de los cambios? No mucho, laburamos mucho en lo que es el chasis, hemos hecho cambios raros que no están y bueno que no están probados ¿no? pero bueno estamos muy justo de tiempo y nada. Y el esclimate nos acompaña tampoco para ir a probar a ningún lado porque está todo lleno de bar ¿no? Igualmente por más que haya salto las 24 horas al día estamos muy complicados con el auto y bueno estamos laburando para tratar de llegar a las pruebas y poder verificar acá que veo que es el mejor lugar para venir a probar ¿no? Bueno Gaby como le digo por ahí a los pilotos de punta, denominados de punta vas a pelear al 1, muchas vueltas no hay acá ¿no? La idea no es bajar el número en tu caso ni mantenerlo, tu idea es por ahí de pelear al 1 ¿no? Si. Se trabaja para eso. Tal cual, siempre se labura para tratar de estar lo más alto posible y si se puede pelear el campeonato pelearlo pero bueno somos conscientes que la categoría está creciendo mucho y hay mucho nivel y la verdad que se está poniendo muy difícil pero bueno no hay que aflojarle, no hay que bajar los brazos y tratar de siempre ir para adelante de buena fe y tratar de avanzar los mejores puestos que se puedan, los más puestos que se puedan. Bueno el viejo ¿qué te dice? ¿cuál es la idea del viejo? Nada, si fuera por él quiere salir campeón todos los años pero bueno tendríamos que echar a todos los que están corriendo ¿no? Pero nada, tranquilos y somos conscientes que realmente del 1 al 140 labura igual que todos para querer avanzar y bueno hay que luchar contra eso y tratar de ganarle ¿no? en la final y estar dentro de todas las finales y si se puede estar adentro de los podios mejor. Bueno ¿a quién se agradece? No, a toda la gente realmente que nos sigue apoyando, nos sigue dando una mano, hay publicidades que se han sumado y bueno a mucha gente realmente le agradezco esto que a Gary la verdad y a todo su equipo que ellos son los principales que laburaron muchísimo en el auto, a mi viejo, a mi viejo, a todos los chicos del taller, a toda mi familia que realmente si no fuera por ellos imposible y bueno nada, agradecerle a todos y bueno ojalá que este año sea un año para mejor y que no les fallemos. Lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias y lo mismo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.